Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del señor Yo le dije, para nada, para nada, para nada religión Cansado de creer Que en el cielo me escucharán Y mirando pa' arriba A nadie nunca pude ver Pero ahora me doy cuenta del error que he cometido He confiado mi dinero, ese montón de bandidos Una sarta de mentiras que se ríen de nosotros Y nos creemos lo que dicen ¡Parecemos tontos! La gente tiene la puta necesidad De echar la culpa a alguien de todo lo que hace mal La religión tiene la solución De echar la culpa a Dios ya que nunca se quedó Que controla la religión Y en todas las personas que de ellos se aprovechan Para nada quiero creer en Dios Lucho por mis ideas, no por las que nos imponen Para nada quiero una religión No para nada No para nada No para nada No para nada Conseguiréis probar Muchos niños en el mundo pasan hambre Y en su religión les confía fe Con el dinero que nos hagas a nosotros En vez de quedartelo tú ¡Va a andar el cerdo! ¡Va a comer! 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 Era una religión, no para nada Islamismo, judaísmo, para nada Catolicismo, no quiero, para nada Religión, el cielo sirve, para nada Para acabar, para nada ¡Me cago en Dios! ¡Oh! 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 ¡Para nada, para nada, religión! ¡Para nada!